El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido las obras de la humanización de la N-232A en Tirgo, entre los puntos kilométricos 455 y 458 en la Comunidad de La Rioja. Las obras han incluido la disminución de la anchura de los carriles en el tramo urbano para calmar el tráfico y conseguir una mayor superficie en aceras que se han dotado de alcorques con árboles y bancos para favorecer la movilidad peatonal. Además, se ha prohibido la circulación de vehículos pesados en una zona de la travesía para mejorar la seguridad de los peatones y la calidad del aire y con ello la calidad de vida de los vecinos de Tirgo. Asimismo, las actuaciones han incluido la reparación del firme en los tramos contiguos a la travesía y la rehabilitación del puente sobre el río Tirón, posibilitando un paso seguro de los peatones entre las márgenes del río y bajo la estructura. Con esta actuación se busca potenciar un entorno urbano más sostenible, inclusivo y accesible. La actuación ha sido financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La inversión realizada ha ascendido a 1,1 millones de euros IVA incluido. Red de carreteras del Estado. Trabajando hacia una movilidad más segura y sostenible para todos. Trabajando hacia una movilidad más segura y sostenible para todos.